Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Hola que tal Latinoamérica, yo soy Daniel Pereira Bienvenidos acá en Latinoamérica desde casa Nos sentimos super felices en acompañarlos un domingo más Y también tenemos buenas noticias, por lo menos en España Ya el estado de alarma se quitó Y podemos salir con mayor normalidad a las calles Hay otros países que continúan con esta situación de la cuarentena Y es por eso que tenemos que tener mucha prevención A pesar de que acá en España ya se eliminó el estado de alarma Igual todos tenemos que salir con el tapabocas Y usar el para limpiar muy bien nuestras manos Recuerden que pueden seguir con nosotros a través de las redes sociales Arroba acá en Latino Arroba Daniel Pereira TM Y hoy tenemos un programa especial con muchísimos artistas De diferentes partes del mundo que van a estar acompañándonos desde casa Vamos a presentar ahora a la venezolana Marisol Rodríguez Que también trabaja acá en B+. Mira, mi querido, ¿cómo estás mi vida? ¿Cuánto te extraño? ¿Cuánto menos tengo de verte? En este momento me encuentro en Caracas Y bueno, sobrellevando esta situación Si te confieso que al principio fue bastante difícil Bueno, yo creo que no nada más para mí Sino para todo el mundo Y bueno, el venezolano que es tan acelerado Nos ha costado bastante, bueno, pero poco a poco Y bueno, como siempre digo Nosotros somos seres de reinventarnos en toda situación Y creo que lo hemos visto Y bueno, no es mi caso No es la excepción He trabajado muchísimo He tratado de idear muchas cosas Y no pensar qué voy a hacer para cuando levanten esto No E ir trabajando en el camino Y así ir motivándonos como personas Ir motivando lo que queremos hacer Y no pensar en qué vendrá después de Bueno, lo que sí te puedo decir Porque eso sí no lo puedo hacer en este momento Es que lo que más deseo es fijar a los roques No te imaginas cuánto deseo Esas aguas cristalinas Es el sol que me penetre O visitar el Santo Ángel Y que me inyecte esa energía única Que tenemos aquí En este hermoso país En Venezuela Bueno, yo creo que el mensaje importante Es que tenemos que revisarnos Yo creo que No lo digo yo en mente de eso Tenemos que revisarnos como seres humanos Bueno, nosotros siempre tenemos como el tiempo limitado No tengo tiempo para esto No tengo tiempo para aquello Y bueno, lo que nos regaló esta situación Es que tenemos que darle tiempo Pues más tiempo a la familia Y parar a lo mejor un poco en el trabajo En ese momento cuando decíamos Mira, no, no tengo chance Bueno, sí, sí tenemos chance Porque en este momento, miren Tocó, tocó Entonces el mensaje es ese Darle el chance Darle el tiempo A quien verdaderamente importa Te mando un saludo a ti ¿Ok? Que sigas trabajando así de bonito Te quiero un montón Y vamos a seguir reinventándonos Y ya lo sabes Si me puedes invitar para las rocas Luego de toda esta situación Bastante te lo sabría agradecer Besos y bendiciones para ti Mi Marisol hermosa Yo también te extraño muchísimo Espero que pronto podamos vernos Y bueno, tienes toda la razón Tenemos que revisarnos como seres humanos Y tenemos que comenzar a reflexionar Todas las cosas que estamos haciendo malas Y tenemos que también tener muchísima gratitud Con todas esas personas que nos apoyan Y comenzar a mejorar como seres humanos Ahora nos vamos para Miami Para hablar con el Boricua El puertorriqueño Carlos Adian Presentador de Telemundo Que también nos tiene una información súper buena Desde casa Hola, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Acá te saluda Carlos Adian Súper contento de poder conectarme contigo Te saludo desde Miami Mi lugar de residencia La ciudad que tanto amo Estos días para mí realmente Han sido, digamos, días diferentes En cuanto a las actividades Que estamos acostumbrados a hacer Obviamente me encanta el gimnasio Me encanta la playa Son cosas que he tenido que dejar de hacer Pero no he estado nada aburrido Gracias a Dios salió un nuevo proyecto en Telemundo Llamado En Casa con Telemundo Del cual soy conductor Pues fue un proyecto que salió así de la nada Por decirlo de cierta manera Era como un bálsamo, ¿no? Ante tantas malas noticias Pues Telemundo salió con la idea De crear En Casa con Telemundo Y me eligieron a mí como conductor Junto a Anayur Así que simplemente feliz Con esta gran oportunidad Y ha sido realmente mi terapia Durante todo el rollo de la pandemia Porque he estado trabajando Estuve un tiempo trabajando desde casa Pero creo que nos ha cambiado a todos Ahorita me siento más cómodo Haciendo cenas en casa Invitando a mis padres a casa Que yendo a otros lugares En primer lugar Porque ahorro dinerito Y también pues porque No sé, le agarré tanto cariño En mi apartamento Creo que estoy súper enamorado De él Es simplemente increíble Pues lo que uno no tiene Que a veces uno no valora Entonces pues yo ya me he acostumbrado Y he estado yendo a casa de amistades Y eso Pero pues ya hay una nueva normalidad Y no he salido ni a comer afuera Entonces ya todo esto Nos cambia un poquito La manera de ver la vida A ver El que me conoce Sabe que soy súper viajero Soy un trotamundo Entonces en cuanto a actividad Viajes Que me gustaría realizar Quisiera ir a Tailandia Quisiera ir a Cambodia Y quisiera visitar Europa Central Creo que hay muchos lugares En Europa Central Tal como Austria República Checa Bulgaria Son pues países Que tienen mucha cultura Son países que tienen Cosas bellas Imagínate Sofía Que es la capital Según dicen Más bella de Europa Y bueno Tailandia que siempre ha estado En mi bucket list Y por alguna razón Pues nunca he ido He elegido otros destinos Antes de Tailandia Pero ya voy a ir a Tailandia Uno de los viajes Que realmente estoy encantadísimo De la vida con hacer ¿Cuál es el aprendizaje Y el valor? A ver Pasaron muchas cosas Durante la pandemia Aprendí mucho A valorar lo que tengo Tanto mi casa Tanto mi trabajo Son cosas que pues En un momento dado Nos pueden parecer simples Pero no son nada simples Son simplemente La esencia de la vida Y para mí ha sido maravilloso Agarrarle cariño a mi casa Tomarle más pasión Aún a mi trabajo Y por supuesto a la familia Me di cuenta mucho de eso A mi mamá Estuve sin verla tres meses Ella vive en Orlando Yo vivo acá en Miami Unas tres horas de manejar Entonces Me di cuenta Lo mucho que le extrañaba Tanto así que el día de las madres Dije Olvídate de la pandemia Olvídate de todo Tengo que ir a abrazar a mi madre Y así lo hice Entonces Yo creo que son enseñanzas De pronto Pequeñas Pero son grandes En esencia Son grandes Lo que verdaderamente Significa la vida Y que a veces Pues dejamos pasar por alto Por el simple hecho De continuar viviendo Entonces Son esas lecciones Las que me han Me han edificado De cierta manera La vida Y me han hecho cambiar Las prioridades De lo que realmente Yo necesito en mi vida Que no es lo material Simplemente Las cosas básicas Del alma De la vida A ver Yo de talento Así Son chistes Que salen muy orgánicos Entonces No Ahorita no te puedo decir Que soy comediante Ni que canto Porque canto fatal De hecho Hay varios videos Ahí mío En las redes Cantando Y ese rollo Pero no No soy muy Muy de comedia Soy más como De que el chiste Es algo orgánico Así de momento Entonces Bueno Si quieren Chistes Si quieren Cosas divertidas En mi Instagram Y en mi TikTok Que cada rato Público Son divertidas Así que ahí pueden ir Y reírse un rato Pero como les digo Son cosas divertidas Me he estado divirtiendo Mucho con el TikTok De pronto puedes presentar Algunos de esos A ver Un mensaje optimista Realmente Pues Yo te puedo decir Que es Valorar la vida Valorar las cosas Pequeñas Valorar los detalles La simpleza De las cosas Maravillosas Que tenemos Tenemos techo Tenemos que comer Tenemos familia Ya lo tenemos Todo en la vida Lo demás llega Por añadidura Y realmente No es una necesidad Entonces La enseñanza Y el mensaje optimista Para todos ustedes En casita Es decirles Pues que todo pasa Que vamos a estar bien Que vamos a estar fuertes Edificados Luego de todo esto Que nos ha pasado Y que nos ha dado A entender La simpleza De la vida Y lo frágil Que es también la vida Entonces Es importante Aprovechar cada minuto Cada segundo Y continuar disfrutando Este regalo maravilloso Llamado vida Es momento De hacer una pequeña Pausa comercial Pero no te retires De las pantallas De B Plus Porque regresamos Con mucho más De acá en Latinoamérica Donde nace El sabor Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!